La luna nueva, la de San Juan, se encienden los corazones con las candelas. La música suena tiriti plan, y el amor me quema tiriti plan. Y me muerdo los labios con el sabor de la mano. Del corazón día te quiero, y cada día te quiero más. Si alguna vez pierdo tu querés, ay yo no sé, no lo quiero pensar. Del corazón día te quiero, y cada día te quiero más. Si alguna vez pierdo tu querés, ay yo no sé, no lo quiero pensar. Y una moneda tiré yo al agua, y mi deseo se enamoraba. Y una moneda tiré yo al agua, y mi deseo se enamoraba. Y una moneda tiré yo al agua. Se enamoraba, y una moneda tiré yo al agua. Y una moneda tiré yo al agua. Y una moneda tiré yo al agua. Y una moneda tiré yo al agua.